¿Qué es esto? ¿Qué ha dejado? ¿Lápis? No, no, me das pre. Para que se yo trata de rentar a mamá la boca. ¿Qué es esto? Toma, cariño, ven. ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿A ti, a ti, a ti? ¿Qué comes? ¡Oh, qué feo, por dios! ¡Oh, ay, 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 ay! Se pone como su madre me ativa a cacar y madura. Se te está desplegando. ¿Qué? ¿No quieres más? Venga, ya está todo. ¿Qué es eso? Hola, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una cámara? ¿Es una videocámara? ¿Qué es eso? ¿Qué haces, Tete? ¿Dándote golpetazos con los tubayos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué malillo! Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. No me desvuelves la cámara. Venga, démarra, cuidado. Abre esa boca. Abre esa boca. Vamos a joder con la guita. Mira, con este vaso. No, yo quise amargarle. Mira, ya, ya, ya. ¡Ay, áselo! ¡Áselo, ya, ya! ¡Shh! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué chuli! ¿Qué es esto? ¡Qué una! ¡Has comido bien, cariño! ¡Has comido bien, mis niños! ¡Has comido bien! ¡Ah! ¿Qué? Pobrecito, decía... ¡Mmm! ¡Qué buena la sopa! ¿Qué le queda más mejor a ella? ¿Qué? ¿Qué? ¿Has hecho? ¡Ya está! ¡Yo también le pongo! ¡No sé por qué no tengo tres horas! ¡Ah! Vamos a empezar. Disculpe, adiós. Ya tenemos la mesa puesta. En las fotos. Para pasar el tiempo. En las fotos. Nada mejor que pasatiempos. ¡Vamos! 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 ¡No hay tres horas! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, papá? Déjame la papa ¿Qué pasa, papá? ¡Ay! ¡Ay! El rey, ¿no? ¡Qué p***! ¡Ay, que dos! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡No puedo! ¡No le da el carro, vieja! ¿Dónde tengo la barriga? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que necesita dole espacio! Espérate ¡Otra vez! Soy Adivina, llamo a la sexta y le pregunto dónde está ¿Cuándo venga? ¡Ah, voy a dejar en racón! ¿También de paz? ¡Bien, niña! Cuando mire, le ha dado uno a los racón, después cambié ¡Mira, mira! ¿Qué? ¿Qué? Nada de batería Le ha roto Le ha roto el pantalón ¿Que? ¿Tu pantalón le hagelado? ¿Aquí... ¿Qué? Lo había hecho... ¡Shh! Cuidado ¿Viva? Pinta ¿Para la verdad es tu amigo? Pues si se le acaba de decir a la hija mía no le hayan hecho acento Mira la cañera y el le toca a tu abuela Pinta lo híjido Le híjido Ya estamos otra vez Ya me lo muevo Se la muevo con la cámara de seguridad Cominurando Me trata de que quitar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Han te ido! ¿Qué es la óptica? ¡No te oscuro botones! ¡No te oscuro botones! Yo no me compro ese. ¿Cómo te hará eso? Te llevará para mañana. ¿Vamos a estar ahí? Cuidado, hija. Tata Luna y la toca la sopa. Sopa con el ono. ¿Mamá? No, ya ya. Su ya ya le da la tranquilidad. Mira, ve. No, mira, el niño. ¿Se da ahí? Ahí, ya está. A ver, titilla. A ver. ¡No es que titilla! ¡Ay, ay, no es que titilla tiene el olón! ¡Qué agotito está! ¡Qué agotito está! ¡Para mí me da tío! ¿El qué? ¡El tío! ¡¿Cómo se va? ¡No es que titilla tiene que pasar con el pastel! ¡Qué agotito está! ¡Qué agotito está primero! ¡Morriña! ¡No, qué agotito está todo! ¡Me venía! ¡Cambio está todo! ¡Pues lo llevamos a poner el pastel! Normalmente hay que ir a consultar todo. Pero ya tengo una pero el pastel. ¡Ja, ya no! ¡Me venga a mi parío! ¡Ah, vale! Bueno, es un locurador. ¿Cómo es el que ahora va a venir? Pues tarde de camino ya. ¡Ay! Tienes aquí el libro, Leire. No pasa nada. ¡Para! ¡Que pare! Mira, si es que el otro es igual. Espérate que te excito tú también. Parece el rote en medio. Con el moño. Mira, lo que sale en el moño es lo que sale en el moño. Escítate cosas. ¿Qué has dicho? Te dijiste cosas. Te lo he dicho. ¡Ah! ¿Dónde vas? De una richella. De una richella. ¿Qué es? ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Venga, vamos a sacar un potre ya con el riquillo! ¡Qué pesado sos con el pastel, eh! Golden. Golden. La Golden. La Golden. La Golden de tu madre. Golden Agua. La Golden Agua es cuando vas a dormir. ¡Por Dios! La Golden Agua. 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 Una cuchara. No se te sale. No te lo toques. Al mundo te lo toques. Ya estás quieto. No te lo toques. Al mundo te lo toques. No te lo toques. ¡Sens a tocar, eh! Vale. A ver, abuela me va a quemar la mano. Es muy guapo Mamá, ¿saldremos nosotros solo cogen? No Lo lleva la tita Y vosotros ayudeu A ver, vale Venga, uno que va a dar Sí, y la ley de aquí y la ley de aquí, va Una ahí Así Cumplea Y los pelos Ay, que se me ha hecho un ley Cumpleaños Feliz Te deseamos Yaya Cumpleaños Feliz Feliz Bueno, venga, va ¿Ya bufa? Bufa, yaya ¡Hola! Ya está ¿Ya eres? Hay que pedir un deseo ¿Qué te tiene? Vea, la neo, ¿eh? ¿Qué te tiene? Sí Venga Venga, no lo ha hecho No, 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 no Joder ¿Qué hace? Tiene mi niña El arte lo tengo yo a la fe Él también, él también ¿Eh? ¿Qué? Está despertado por paciente ¡Colo! Que coma frutita No, 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 no Que no te miro siquiera ¡Jajaja! 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 Mira a gusto aquí Ahora te estoy grabando yo aquí Así a gusto Mira, mira 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 Mira, mira Mira qué botas tiene Mira Tengo un vaso A todos los virus Le pasté, ¿eh? Dame Dame Más La cuela Me gusta a tu madre Hola Tengo manos Te voy a cortar Shhh Es cumplido cinco ya Ya cumplido cinco ¿Qué? Eh Pues yo ya cumplido Las ocho ¿Me morona? Da el plato Ay No, no, no Nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me calles! ¡Uy, ay, ay! ¡Tan grande! ¡Tan grande! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tío! ¡Mira, regalo! ¡Ven, ven! ¡Oh! ¡La mochila de la Yaya! ¡Uy, la que quería yo! ¡Qué chula! ¿Cómo la había adivinado? ¡No! 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 ¡Niño! ¡No te lo toquen! ¡Estaba estoy liado! ¡Por abajo, por abajo, por abajo! ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Esto ya se lo... ¡Venga que me voy a la calleta! ¡Mamá abre el otro! ¡Eso no conoce! ¡ Pe cosin isn't tío ¡Y tantas 2006! ¡Que lo abran! ¡Que lo abran! ¡Que lo abran! Que lo abran! ¡Que lo abran! ¡Que lo abran! Por abajo, por abajo, por abajo, no me puedo mover ahora. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué bonito! Ahora que no le cobra nada, le regaláis un monedero. ¿Ahora qué? Que no cobra nada, le regaláis un monedero. Esto ya se lo pido. ¡Oh, qué chulo! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahh! ¡ORA! ¡Oóóó! ¡La mochila de la Yaya! oiga que quería yo que chula muy bien esto es lo que yo quería ahora con la yaya no sabes tú nada que me quito ella le da mucho cariño a ella le da mucho cariño a ella no sabes que los niños no caen no es mal es mal la descarga genética que hay en la abuela materna porque yo no le hago nada en especial para que el niño tenga esa cosita se calma se calma aparte no me quiero ir de noche luego de noche no va mamá uno uno escucha y luego la niña va a tope de azúcar mañana tiene colegio ¿quién anda ahí? ¿quién anda ahí? muy bien ¿quién anda ahí? No te cabe ese cacho tronco, vayamos aquí. Vamos a parar de higitonica, ¿sí? Vamos a parar de higitonica. Higitonica, ¿no? ¿Agua? ¿No quieres higitonica? ¿Eh? ¿Quiere ese? ¿Quiere ese? Oye, Irene, te quita ya. Te senta encima a la mesa. ¿Quiere ese? Tú, Maricien, lo que quieras es estar entorregado. Lo que lo bajaré. Sentate ahí.